...especial ahí al Coordinador Nacional de Protección Civil, y hoy tenemos un guanajuatense y tenemos gente de rescate allá, entonces yo necesito que me atiendan en ese caso en especial. Entonces, pues ojalá, ojalá Dios quiera, todo salga bien, primero Dios, ¿eh? Muy bien, no, pues ojalá, Dios quiera, creo que todo va a salir bien, primero Dios, ¿eh? Ándele, pues ahí estamos para servirle, y ahí ha estado Héctor con usted, ¿verdad, Héctor Ortiz? Sí, le pedí que no nos, sí, que no nos suelte, ahí muy pegadito, él es nuestro representante en la Ciudad de México, desde ayer le encargamos, hay que estuviera ahí muy pendiente. Entonces, cualquier cosa, estamos ahí, señor Navarro, ¿eh? No, hombre, mire, gracias sobre todo allá arriba, gracias a Dios, la verdad, y a la gente que está ahí para el rescate, y a Héctor, que le pedimos aquí a Ricardo Narváez que no soltaran el tema, pero yo insisto, primero gracias a Dios, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos, cualquier cosa, no duden, ¿eh? No duden en marcarlos. Ándele, gracias a ustedes.